Hola, ¿qué hace el Epismay? Kirby al Gamer en otro juego Pues ya estamos en una nueva serie de mods que vamos a iniciar junto con Emisario HD Estoy feliz, estoy feliz, por eso es harto, estoy feliz, estoy feliz Vale tío, estás feliz, vale, pues no, deja de mostraros saltando Y pues eso, estamos en una nueva serie de mods en la cual vamos a utilizar el pack de mods de Technic Que es el de las maquinarias y todo esto, como bien era Ucraft, solo que esta vez es por así llamarlo Un poquito más, entre dos personas solo, un poquito más cerrado Y pues eso, vamos a intentar avanzar y hacer cositas guapas Emi, ¿qué haces estando AFK? Espera un momento, que me estoy poniendo... ¿Qué? ¿Qué te estás poniendo? A ver, hay que empezar bien, tío, por favor, empieza bien, Emi Que me estoy poniendo el de eso de vídeo, para que me vaya mejor, tío I don't care Oh, me importa Yo me he intentado ir cogiendo madera Y pues eso, básicamente, el pack de mods es el de Technic, el completo, el último que salió Y, si queréis descargarlo, pues en la descripción del vídeo tendréis tanto el canal de Emi Para ver los próximos capítulos, porque va a ser uno en su canal de Tron, el mío Y tendréis también el link de la página oficial, ¿vale? Que ya os digo, es para Premium, ¿vale? No sé cómo conseguirlo en los Premium No puedo hacer nada, porque eso es cosa de ellos Pero bueno, para que lo sepáis Emi, consigue madera, venga Es que los animales comen, tío Y por cierto, y por cierto, ya haré un vídeo explicando cómo descargarse packs de mods OP, porque hay mucha gente que no sabe ¿Para qué me pegas? Que no, has sido sin querer, ¿vale? No has sido sin querer, has venido y me has dado una hostia Que no Que sí A ver, confía en mí Emi ¿Por qué no pego seguido, y yo? O sea, ¿por qué le tengo que dar un montón de clics? Emi, no estás pegando al árbol, ¿qué haces? Eh, confía, mira Mira, dejo clicado esto y le tengo que dar un montón de clics para que pegue seguido, mira Si le doy una vez, pega una vez Emi, ya, ¿qué estás haciendo para joderlo así, tío? Eh, ¿cómo se quita eso, tío? Emi, que no lo sé, que esto debería ir bien, tío Mira, no sé, yo lo rompo ¿Qué cojones te pasa? Algo he hecho que la he cagado Tío, qué tonto ¿Por qué lo romperá todo este hombre? Es que Yo no quería Vaya alemán de mis cojones ¿Qué es lo que he hecho, tío? En serio No sé Mira, que pega una vez ¡Que pega una vez, muñeco lerdo! Eh, que no puedo pelar nada Mira, no puedo Porque le tengo que dar un millón de veces y no puedo No puedo, no puedo Confía que no puedo pelar Es decir, lo que al cliente hago algo, tío ¡Qué lento eres! Venga, no pasa nada Y me he tratado sigo consiguiendo cosas Pero, para que veáis, chicos O sea, los problemas que he tomado O sea, estando la hostia de tiempo para preparar la serie Todos los días yo diciéndole de grabar Y ahora le inútil así, sen Pero eres, tío Ya cuando Eres súper embuchero ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo que embuchero? ¡Hola! ¡Pero! Eh, misario No te rayes, tete Eh, pero ¿por qué no puedo hacer? O sea, porque No es que no lo comprendo No lo comprendo, tío Es que Pero no te imaginas No sé por qué pasará eso A ver, Illo No te rayes Reloguea el Minecraft entero Eh, eso no va a valer para nada ¡Halo! Eso no va a valer para nada Porque es Sí, de Yo he cambiado Seguro ¡Oh, que se bugueó! ¡Pruébalo! Si no la prueba es difícil ¡Qué tonto eres, emisario! Que tarda 50 horas en entrar, tío Por cierto Ya que estamos comenzando esta nueva serie de mods Nos molaría que la apoyarais con vuestra manita arriba Que es un solo uno segundito Y os ayuda muchísimo a crecer Y al canal Y hacernos saber que os gusta Así que si os mola Apoyadlo Compartidlo Dejándoselo la opinión O sea Vuestra, perdón Opinión en los comentarios Que los vamos a leer todos Y pues eso Que mola mucho Te hago un pico, ¿vale? Vale Yo intentaré poder Partir cosas Inútil Ay Qué mala es la envidia, tío ¿Envidia de qué? De tu mod ¿Tienes envidia de que yo no pueda partir cosas y tú sí? O sea ¿Sabes lo que equivale a eso, no? Que el que va a partirlo todo eres tú Es que tonto es, madre mía Es que es más tonto que un niño discapacitado, tío Eres más tonto que el Nacho Tío He bebido basa ¿Qué te bebes? ¿Sabes lo que es basa? No, ¿qué es? Basa es agua en alemán ¿Por qué llamáis agua Igual que en vaso pero en femenino? ¿Sois estúpidos? El vaso Los platos se llaman tela Es coña, ¿no? No Hola Por favor Ahora Eh, que Mira, mira Igual, mira ¿Qué cojones se habrá jodido, tío? Se lo ha cargado el puto Minecraft El puto emisor Se carga todos los juegos, tío El primer El primer capítulo va a ser el emisor ¿A que estaba en adventure model, gilipollas? Survegar Ahora, ahora ¡Qué tonto es! ¡Qué subnormal! Es que mira que soy imbécil, tío Y este pavo es mi amigo, ¿sabes? O sea Y tengo que aguantar este subnormal, ¿sabes? Me da huevos Y lo que mal ha ser retrasado ¿Eh? Realmente me siento un poco retar, ¿eh? Realmente es que lo eres No te rayes ¡Que se ha pelado entero el árbol! ¡Hostia, el Tricapitator! Vaya, no existía No lo conocías, ¿no? Ah, verdad, es verdad Es que no sabía que estaba puesto Claro, Meloncio Por cierto, chicos Emi Emi es bastante manco con los mods Si os vamos a decir Vamos a hacer cosas muy épicas Pero para enseñar a este hombre Con lo manco e inútil que es Ya veis O sea, aventura es mod Es que hay que ser imbécil, tío Un millón de cosas Que han caído del cielo Se llama un árbol rompiéndose Pero bueno A tu rollo, tete Ah, por eso tarda un millón de años en romperlo Efectivamente Efectuvo monto Rubberwood Esta madera es diferente Yo lo voy a llevar Eh, sí Pero esa madera, espérate Porque a lo mejor Se necesita un aparato para sacar La madera O sea, la goma Que nos va a valer Para hacer cables para las máquinas Ah, vale O no Porque, claro Hay diferentes tipos de árbol de goma Los del pantano Que son los que no tenemos que romper Y hacer el Tricap Yo voy a matar a la vaca, ¿vale? Sí, que necesitamos comida Anda, tira Es que el problema va a ser ese O sea, este hombre no tiene ni puta idea de mods Bueno, pero O sea, Minecraft Me va un poco como mal Se llama mods Ya Mierda, he colocado un bloque de madera random A la mesa de crafteo Mátalo a las cosas Y me voy comiendo yo las cosas No te lo comas crudo, imbécil ¿Por qué? Porque se cocina Pero si tengo hambre Que se cocina igual Ven para acá, anda Por cierto A la X Prepara ese menú No, en la X no En la M ¿A quién intentas enseñar algo? En verdad quería quedarme contigo Porque la M es del Del menú del De eso De eso Y quiere saber si iba a explicar eso Imbécil Para ponerle white points Meloncio Mira, pues yo te lo he enseñado ¿Tú qué me enseñas? Me agrada, tío Para todo aquel que se pregunte Esta serie que viene Es la serie que prometimos ¿Vale? Por el reto de like De aquellos dos vídeos ¿Qué reto? Tanto que han hecho como el mío ¿Qué reto? No, tú eres retard No, ¿qué reto? Eso es una cosa tuya Aparte de que tu cerebro No funciona correctamente Emi, ¿por qué me tratas mal? No te trato mal Te trato como un retard Bueno, y tú que te trato como un puto discapacitado Eh, no ¿Qué no? Porque chille No vas a llevar más razón ¿Qué no? He encontrado una cueva Vaya, no será Minecraft el juego El que estás jugando, ¿no? Eh, no Se llamaba ¿Qué? DayZ, creo Eh, me van a matar Bueno, pues salte Y me paras un ejercicio, tío ¡Ayúdame! ¿Qué hablas? Es que había un esqueleto Y me quería matar Pues salte, joder Que estoy tratando árboles Consigue un montón de madera Que necesitamos kilos de madera O 36 de madera No necesito más ahora mismo, ¿vale? Voy a matar este esqueleto Ya que tú no haces nada Eh, ¿hacemos a casa en esta pradera? Me siento con el peso de la relación, eh ¿Hacemos a casa en esta pradera? Eh, hazla donde tú quieras Yo estoy cogiendo ores ¡Ja! Te estás quemando esqueleto de mierda Se murió ¡Oh, mierda! Que hay otro aquí ¡No! ¡Voy a morir! ¡Nacho! ¡Me muero! ¡Ayúdame! ¿Pero dónde estás? ¡Mí! ¡Please help me! ¿Cordenadas o algo, tío? No, no se ha adivinado No, en verdad te troleaba No, en verdad no te troleaba ¡No! ¡La lava! ¡Shit! ¡Me muero! Recuérdame como un héroe Ese chaval ¿Qué tonto es, tío? ¿A quién me mandaría a mí Invitar a este hombre? ¿A dónde ha aparecido, Nacho? ¿En Mordor? Sí Arra TP Sí, es que os vamos a decir Hemos aparecido en una isla Y como sabréis con los mods Evidentemente No puedes jugar en una puta isla Nos hemos tenido que estar recorriendo Medio océano Durante media hora Sí ¡Vaya coñazo! ¡Vaya coñazo! De tal De verdad todo digas Está súper lejos Donde hemos aparecido Está súper lejos A donde estamos ahora De hecho, mira a ver si puedes poner Un barraset de spawn point En donde está la mesa de crafteo y tal Voy, espérate Que voy a recoger mis cosas ¿Qué son las cosas? Se habrán quemado Teníamos... No, no se han quemado Se han quemado, Emi No tengáis a ti mismo, tío ¡No! No encontró la cueva Aquí está, aquí está Aquí está ¿Qué es otro, tío? Confía, no tengo piedra Ah, sí, sí tengo piedra Oh, perfecto ¿Cómo eres tan useless, tío? ¿Por qué me falta respeto, tío? Porque, tío Porque... Esto... ¿Tú crees que me lo merezco? Eh, un poco Sí, ¿no? Un poquito, un poquito sí O sea, estás diciendo Que me merezco todo lo que... Vale, ahí ¿Qué pasa, Emi? ¿Estás bien? No, no, no Déjame, vale Y yo, Emi, no te caigas Siempre arriba, tío Porque estoy aquí en la cueva yo solo Venga, muérete Venga, Emi Que te mueras No te decís más cosas que estoy corriendo Aluminio Vaya No sabes ni para qué vale Venga, vente para acá Venga, venga Hacer tus squads, ore Me he cogido ¿Qué es eso? Yo qué sé Pero lo he cogido A ver Ven ya, coño Que ya es de noche ¿O ven tú donde yo estoy? Que no me sales en el minimapa Pero si estoy en una cueva Al lado de ti Ahí está cuarzo y todo Ah, no Esto no es cuarzo Marble se llama Cógelo Vale Pero no estás, Emi Que no hay ninguna cueva Sí, confía Hay una cueva al lado Justo al lado Vamos, yo he aparecido Donde tú estabas Pero, ¿derecha o izquierda? Derecha Además, la entrada a la cueva Es Un creeper Un creeper Un creeper Un creeper Aquí no está, tío ¿Dónde cojones está el puto Emi? Ah, pero hay hierro Iron Esto sé que lo quiero yo No veo una mierda, tío Es de noche Está oscuro Que tengo ¿Cuánto cojo del marble este? Eh, bastante Es para decorar, más que nada Pero si quieres cogerlo Que hay un montón Vale, me cojo este carbón Me hace una torchita rica Y si no, no vamos a ver un carago Necesitaría antorchas también Eh, háztelas Eh, que no hay carbón Esta es como una cueva En serio, genio No me digas ¿Ya qué esperas para conseguir el carbón? Ah, mira, aquí hay carbón Joder, pedazo de cueva, hermano Mira Venga, materiales por un tubo Para comenzar esto viene Que te cagas Montón de iron Aluminio Carbon El aluminio hasta que no tenga hierro No puedes pecarlo Emi ¿Qué? ¿A quién intentas dar clases? Eh, a ti ¿De qué? De hecho, te las doy No Voy a hacer unas cuantas torchitas Porque veo menos Vale, esto Esto por aquí Más cositas, más cositas Un buen copper por aquí, rico Ese copper todo poderoso Que vale para hacer cables también Yo tengo aquí No sé, realmente no sé lo que es ¡Ting! Yo sé para qué vale Eh... Vale ¿Y qué? Porque yo sé para qué vale Y tú no ¿Y qué más da? Mira, hierro también Y tengo también Eh... Bronze Yo sigo consiguiendo un montón de carbón Vale, yo también tengo un montón de carbón ¿Estás seguro que yo sé tener carbón? Eh... No ¿No? No No ¿Por qué? ¿Tú estás seguro que yo sé tener carbón? Sí Porque eres un pendejo Solo los pendejos se alegrarían de tener carbón Loco ¿Tú sabes si el carbón aquí cuán de útil es? Mira, te voy a dar una pista, Emi Con el carbón haces diamantes ¿En serio? Sí, pero necesitas Creo que son Un stack de un stack Vale Un stack de stacks más bien Creo que es Para hacer Un par de diamantes O sea Un bloque De eso Como si fuera un bloque de esmeralda Creo No me acuerdo Como me iba Sí, vale Está cocinando Tiene más Era más o menos así Sí, pero se necesitan Se necesitan además un montón de máquinas Un montón Pero un montón de máquinas Así es que como el Emi no tiene ni idea de máquinas Pues para darle clases Pues Bien Necesito uno de piedra Y manos también Eh ¿Vienes donde yo estoy O subo yo? Espérate Que me está sacando un esqueleto Mira Si estás ahí arriba Creo Sí Te estoy viendo el nombre Aquí hay marble Ya Pues ve para el otro lado Donde yo estoy Ve para el otro lado Estás bajando por el otro lado Donde yo estoy Pues nada Pedacito de mierda Que ya voy Que eres como un niño chico Que no puedo salir de aquí O sea No tengo No tengo piedra Y no tengo pico tampoco ¿Qué otro lado? Tengo 62 de marble Si no estás Emi Que sí ¿Dónde? Pues de aquí no puedo pasar Eh Ya no veo tu nombre Noco Emi ¿Tiene ese sentido De orientación en el culo? Eh no El que lo tiene Mira ahora veo tu nombre A la izquierda ¿Me ves aquí abajo? Mira estoy saltando Estoy viendo tu nombre Vamos Yo estoy viendo Lo veo Emi ¿Por qué? A ver ¿Te metiste por la cuba de la lava? Sí Joder Pues dilo imbécil Estaba entrando Pero dijiste Estoy yendo a la otra dirección Es que te estás yendo Para el otro lado Que se gira Imbécil Vale estoy Eh no No estás ¡Loco! ¡Madre mía! Me caigo Es que estás a tomar por culo Hay un enderman Coño No estoy a tomar por culo Loco Y dices Sí, tomo por culo ATT Si parto la piedra con la mano ¿Me he dado la piedra? Eh... Vamos a comprarla Yo ya sabía que este chaval Era tonto Pero hasta ese límite Me ha sorprendido bastante ¿Y con el hacha? ¡Eres imbécil! Yo qué sé Es que necesito una piedra Para un pico ¡Que te hagas un pico de madera! Ah, verdad Madre mía Cállate, vale Madre inútil de mierda ¡Yo lo ya tengo! ¡No! ¡Cállate! Emi, no chilles Yo no chillo Eh... Es que el que muere soy yo No tú What the fuck El puto teléfono ¡Me llaman al teléfono ahora! ¡Qué susto! Pensé que era algo Que escribe o algo ¡Cállate, teléfono! ¡Que te calles! Vale, yo no Ya está, ya está Ya está Me había asustado, tío De repente empezó a sonar Y tenía un Enderman al lado Me asomé y me puse todo loco, tío Dije, ¿qué cojones está pasando? Emi, ¿dónde coño estás? ¿Quieres venir o no? Eh... Voy a ir por ti Porque es que eres como tonto Pero realmente sin el como Pero es que yo estoy consiguiendo materiales Cosa que tú no haces ¡Yo también! Pequeño pedacito de mierda Emi, no te sufrues, eh ¿Qué cojones es esta mierda? A ver Compreses cobblestone Vale No sé para qué vale, pero vale Para decorar o algo Carboncito, por favor Ponte abajo y no arriba Inútil ¿Vienes o qué, Emi? Estoy yendo, ¿vale? Estoy cuantos más como tú Y me quemo Te morirás ¿Te mueres? Eh, no ¿No? No No Tampoco me ves ahora, Nacho Sal al bosque Que estoy en la cueva Bueno, pues nada Pues me voy yo a la cueva también Aquí hay carbón Entra por donde el mármol ¡Emi, Emi, Emi! ¡El reencuentro! ¡Ah, esqueleto! Me viene a... Hijo de puta Vamos a ver, vamos a ver ¿Quién cojones te ha invitado? A nuestra puta cueva No te rayes ¡Emi! ¿Qué? ¡Lemano! ¿Qué? ¡Aquí! ¡Sigue mi voz! Es que la escucho siempre al mismo sitio ¡Loco! Si te he visto... Ven aquí, Emi Ven aquí, Emi Emi, Emi Te he visto, Emi Ven, sube, sube, Emi Sube, sube, sube Sube, sube, sube En la cueva hay un montón de cosas Joder, hermano Que en la mía hay más Eh, no ¡Que no me pagues! Ven, anda Venga la mía Que tengo ya puesta la fundanza y todo, Emi Pero, loco Que yo tengo también aquí abajo Que te jodan ¡Pues que te den! ¡Que te den! ¿Qué quieres? ¿Una puta rivalidad? ¿A ver quién pega más o qué? ¿O qué? Vas a iniciar una guerra que no puedas terminar ¡Emi! Te puedes esperar, tío No Que hay un montón de carbón y un montón de cosas aquí, tío ¿Qué hay aquí? Care cup empty Mira El aluminio no lo puedo coger con la piedra Mira que de hierro tengo ya, hermano Venga, hasta luego Que tengo un buen pico de hierro ya Me alegra oír eso, tío A uno pa' mí Y set completo ¿En serio? No Ya Lo sabía ¡Ja, ja, ja, ja! Sabía que bromeabas ¡Ja, ja! ¿Por qué te ríes así? Eh, ¿por qué? ¿Por qué tengo dos copperores diferentes? Porque hay diferentes tipos de copper Madre mía Vaya nivelón Vaya nivelón Vaya nivelón ¡Rápido! Intenta venir a mi cueva Eh, estoy quemando aquí cosas Vente tú a la mía Pues cuando nos apañemos Nos reencontramos Que queda un poquito de tiempo Y despedimos, ¿vale? Cuando conseguimos un poquito más de cosas ¿Pero por qué no te vienes aquí conmigo, tío? Loco, porque yo encontré una cueva y tú también otra Ahora ya, pues no sé A esparcir, tío No sé A esparcir A lootear juntos, tío Por separado Que habrá más recursos y tal ¿Me entiendes, no? Peinamos más perímetro Más terreno Más cosas Lo mejor es estar juntos Eh, no Siempre lo he creído, tío Que no, contigo no Siempre he creído que llegaríamos lejos Emi no ¿Por qué, tío? Porque no, tío ¿Por qué no quieres? Porque no Me voy a hacer un pico de copper Bueno, pues hazte un pico de copper Enhorabuena ¿Quieres comer de hierro? Ah, no Pues este copper no vale para hacerse pico Venga, adeo Porque necesitas refinarlo Toma por culo Pues este sí vale Hay que refinarlo, Emi Eh, ¿y cómo se refina? No me acuerdo, Emi Una máquina Supongo Claro, tío Todos por máquinas A ver Los packs de máquinas funcionan mediante máquinas ¿Vale? Tú coges una máquina Con esa máquina Haces cosas de máquinas Y se hacen cosas para máquinas Realmente creía que te quedabas conmigo Realmente un poquito Nacho, ven aquí donde yo estoy Que mierda, un creeper ¡Oh, damn! Venga, vale Voy a intentar encontrar la salida Y nos encontramos Y despedimos este capítulo Hay aquí una bajada muy grande Que deberíamos aprovechar para tal Porque va a haber seguro Un montón de cosas por ahí De hecho Hay oro No, esto no es oro ¿El cojón es esto? ¿Hola? Ting Que no Que yo estoy cogiendo ting ¿Qué es esto? Que no sepa qué vale Pero yo lo cojo Y el orite Esto no lo vi en mi puta vida Y el orite Hola Yo Viéndolo así Un poco por encima O sea Solo los objetos Con el Y el orite Hola Hola Se quita y se pone con la O ¿Qué? Nacho Cuando le das al menú Hay una cosa que te sale al lado Que es como si fuera el creativo ¿El Sato Mani Items? ¿No lo conocías? Sí, pero no me acuerdo el nombre Bueno, pues viendo un poco Las cosas por encima En el Sato Mani Items Dándole pa'l lado Hay alrededor de 4.500.000 cosas ¿Qué va? Ya verás ¿Qué va? Hay coches Hay armaduras Hay armas ¿Qué va? ¿Qué va? Aquí son súper baratos En Alemania Ya, de hecho Yo ayer Tenía un kebab De un drum Ya, de hecho Yo hoy voy a comerme Una pizza de kebab ¿Cómo vas a comerte Una pizza de kebab? ¡Qué susto me va a dar Murciégalo! ¿Qué cojones Es una pizza de kebab? ¿Una pizza de kebab? ¿Nunca te has comido Una pizza de kebab? Yo en verdad tampoco Pero Ayer me dijo Un amigo mío Que estaba en buena Me quedo con un bujero Random Este copper Tampoco vale Tete Que no se puede Que tienes que refinarlo Te estoy diciendo ¡Que me hagas caso! ¿Pero por qué No vienes a ayudarme, tío? Porque es que te reviento Que voy a ir ahora Espérate Espera que se funda el airón, tío Llego ahora Despedimos Y comenzamos tu capítulo Güey, pero es que mi capítulo No será tan emocionante Como este, tío ¿Qué emocionante? Pero esto se comienza, mamón Ya, mi capítulo En verdad será más emocionante Exactamente, exactamente Claro, lo bueno estará En el canal de Emi El segundo capítulo El siguiente seré yo ¿Qué? ¿Te reviento? ¿Quién? Eh, no, alguien te pregunto ¿Que quién te habla, digo? ¿Perdona, quién eres? ¿Que a quién le importa? No sé quiénes sos ¿Que con quién hablas? ¡Con tu puta madre! ¿Quién? Ella ¿Tu madre? ¿La zorra de tu hermana? Tu prima Eh, te has pasado ahí, tío ¿Qué tonto es, tío? Es que se ríe como un sim normal encima A ver, voy para allá, Emi Vale Es la broma Yo me voy a hacer un pico de hierro Para poder coger el aluminio Eh, jufuquincade Con lo fácil que se coge En el rollo ¿Te has dado cuenta La cantidad de materiales que hay? O sea, ¿estás preparado Por una serie de mods, de verdad? Hombre Nací preparado De hecho, me entreno Todas las tardes Vale, por aquí no es de bajar Que ahí la vais Je Damn Damn, man No, damn Damn, nigga Down Damn Down Down, down Eh, eso eres tú Síndrome de Down ¿Por qué me insultas, Emi? Eh, ser síndrome de Down No es el insulto, ¿vale? Emi, vamos a despedir Trae lo tuyo Trae lo tuyo Me dijo Venga ¿Ya? ¿Qué? Venga, ven, te vamos a despedir Espera un momento Que estoy haciendo Antorcha Me caigo en un agujero random Joder No es seguro ¿De este sitio? ¿De qué? ¿O qué? Venga Y nada, chicos Esperamos que os haya gustado Este primer capítulo De la serie de mods Con Emi De Tech It Vamos a estar con un montón De cosas de mods Y vamos a tener que viciar Muchísimo para avanzar Pero bueno Habrá que intentarlo En la descripción tenéis El pack de mods O sea, la página oficial Donde podéis descargar El launcher Y tal Y el canal de Emi Para ver el siguiente capítulo Lo que voy a hacer Uno en mi canal Y uno en el de él Así que nada Esperamos que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós Un fuerte abrazo a todos y a todas Y os quiero un montón Chao Y hasta la próxima Adiós Chao Chao Adiós No me pegues No me pegues